El edificio Fernando Palma ha acogido en la mañana de este lunes el encuentro que ha mantenido el equipo de gobierno con alrededor de 45 representantes de colectivos sociales, vecinales, deportivos, religiosos y culturales que trabajan en San Roque a los que se ha presentado el presupuesto del Ayuntamiento para 2025. La reunión comenzó con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la DANA. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boy se ha encargado de la presentación de las cuentas municipales acompañado por el concejal de Hacienda Fernando Vega y de otros ediles del equipo de gobierno. Hay que recordar que este documento se someterá a aprobación inicial en el pleno del próximo jueves con la idea de que esté aprobado de manera definitiva en diciembre y pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2025. Tras el minuto de silencio el primer edil expuso las grandes líneas de presupuesto y luego se abrió un turno en el que los representantes de los colectivos pudieron ofrecer sus impresiones al respecto para finalizar con una intervención a modo de resumen del concejal de Hacienda. Al término de la reunión Ruiz Boy señaló que había sido un encuentro informativo con representantes de los más de 40 colectivos tanto de San Roque Ciudad como de las barriadas. Apuntó que a lo largo del año no sólo participación ciudadana sino delegaciones como deportes, cultura, asuntos sociales, tradiciones o fiestas mantienen un contacto fluido con el tejido asociativo sanroqueño para conocer sus demandas y que se han recogido de manera prioritaria las que también aparecen en el programa con el que el PSOE ganó las últimas elecciones municipales. Entendemos que vamos a contar con un presupuesto de algo más de 93,4 millones de euros que vendrá a cooperar a ayudar a seguir prestando los mejores servicios al ciudadano de limpieza viaria, de jardinería, de la gestión de ayuda a domicilio y de otros muchos programas, actuaciones e inversión que vengan a mejorar la calidad de vida de los más de 35.000 sanroqueños, de todos esos sanroqueños del futuro potenciales que van a venir en los próximos años como reto para alcanzar ese objetivo de tener un San Roque 2050 con más de 50.000 habitantes y que van a saber que van a tener un ayuntamiento atractivo con grandes objetivos y retos que queremos compartir con los vecinos de San Roque para que sigamos creciendo de forma equilibrada, que sigamos creciendo con avances sociales, con avances económicos, con avances en el empleo y en definitiva que tengamos la misma senda que llevamos en estos últimos 14 años reforzando aquellos servicios que más nos demandan los vecinos y las vecinas de San Roque. En cuanto a las partidas presupuestarias hay que señalar que desde Deporte se destinarán más de 344.000 euros a asociaciones y escuelas deportivas, así como para facilitar el transporte de los deportistas. Participación Ciudadana por su parte cuenta con más de 650.000 euros para convenios con colectivos sanroqueños, tanto cofradías como asociaciones sociales y culturales. Desde Asuntos Sociales se han previsto más de un millón y medio de euros para cuestiones como las ayudas económicas de atención social, las de personas con discapacidad, el bono bebé y el catering para personas mayores. En educación, la cantidad para transporte de colegios, actividades educativas, becas, ayuda a la digitalización y convenios con UNED y AIRES supera los 480.000 euros. A todo ello hay que añadir que se prevé casi medio millón de euros para el mantenimiento de infraestructuras deportivas y que muchas de las inversiones previstas para las que se destinan más de 18 millones de euros dan respuesta a las demandas de los diferentes colectivos ciudadanos como asociaciones de vecinos.